En vivo desde el corazón de Buenos Aires comienza el show nocturno más inspirado de la televisión argentina y mundial Bienvenidos a Mejor de Noche Con ustedes, el hombre que entró a la fiesta de su casamiento con el temón ¿Quién se ha tomado todo el vino? Nuestro anfitrión, Leo ¡Leo! 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 Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a la pantalla de Canal 9 Esto es Mejor de Noche, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! Me gusta porque los viernes hay una alegría extra en el ambiente Se siente, se vibra, se palpa, el equipo de Mejor de Noche hoy Además de tener especial ruleta, se va a morfar unas pizzas por Palermo ¡Vamos! Y por eso estamos contentos con poco, ¿no? Estoy vestido como siempre, gracias a la mano mágica de Mal Ustedesco Por mis amigos de Silla Argentino Gracias por este viernes casual Y me gusta este detalle, me gusta Ah, la traba, mirá La trabita, lo que nosotros en inglés llamamos el tie bar La traba de la corbata, Montero Volvé a Córdoba, infeliz Tormenta de Facha, escuchame mis Paraguay Hoy con nosotros especial ruleta Con bolas estreno, último día de los participantes, bolas estreno Puede que vuelva la de hielo, puede que vuelva la de cuarzo y puede que vuelva alguna otra estreno Y además, hoy que estamos de estreno para cerrar de manera musical aquí el hit del momento El hombre del momento, el hombre que combinó el nombre de sus dos hermanas Para ser hoy el afamado Loan con nosotros, señoras y señores Para ponerle música a la especial ruleta Loan El novio de la Yarnote El novio de la Yarnote, Carigia Loan, estará con nosotros Vámonos más, bienvenida a Joana ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, Joana, vamos a bendecir la bola Porque hoy es ruleta especial Y hay mucho por contar ¿Qué tal, bebé Sanzo? Oh, qué noche, Leo ¿Cómo estás? Qué noche, Teté Qué noche, Teté ¿Cómo te maté ayer? Voy a Carly Jiménez con que en mi casamiento bajé ¿Quién se ha tomado todo el vino de la mona Jiménez? Inesperado Una escalera que no terminaba más Casi nos matamos con mi esposo En el querido parque de López Fue un fiestón que arrancó al mediodía Y terminó a la medianoche ¿Qué va? Casamiento gitano, che Y nosotros los cordobeses somos de largo tiro, viste Así que bueno, muy lindo estuvo ayer Felicidades a todos Prontamente aquí la mona Jiménez Prontamente ¡Vamos! Bueno, bienvenidos Vamos a recibir aquí al señor Adrián Porque ha caído negro el 22 Se nos ha enfermado Fernandito Que estaba en su lugar Así que Adrián le agradecemos mucho Un saludo a Fernando Un saludo a Fernando Y lo vamos a convocar para otra semana completa Genial Somos prolijos Me parece muy bien Adrián 50 años, contador público Sí señor Perfecto Bienvenido, usted abre la jornada La pregunta es la siguiente Dime En este especial ruleta donde debe Si pegamos la de cuarzo Es una noche de más de 100 lucas Excelente, excelente Excelente para ganarlo Según el refrán ¿Qué cosa no hay que tirar a los chanchos? Pochoclos, barro, jabón, juguetes, margaritas Navajas, joyas, piedras, pan, huesos, pintura o agua Idealmente nada Pero margaritas Vamos con margaritas Margaritas Según el refrán No le tires margaritas a los chanchos Su respuesta es correcta Adrián ¡Qué! Claro que sí Bienvenido a la ruleta del saber Que arranca con estos 12 mil pesos Bebe Zanzo Hoy, noche especial Más música con Loan ¡Vamos! Y estas redes sociales para anotarse en la ruleta Pero claro que sí Si quieren hacerlo En Twitter, en Instagram somos ArrobaMDN-C9 En Facebook somos Mejor de Noche Y pueden enviar WhatsApp al 115-417-1909 Perfecto, señoras y señores Whatsappame Colorado del 36 ¿Qué tal, Marcelo? Me gusta que estemos los dos de corbata ¿Viste? ¿Eh? Bueno, yo estoy toda la noche Pero usted me gusta que haya venido hoy Me dijo que era un homenaje a mi persona ¿No es cierto? Por supuesto No tengo dudas Bienvenido La pregunta es la siguiente Se nos acaba nomás la ruleta para esta semana Y dice así, por favor ¿Cuál de estos jugadores de fútbol Mordió a Giorgio Cielini Durante la Copa Mundial de Fútbol 2014? Diputada en Rio de Janeiro Luis Suárez Wayne Rooney Camilo Zúñiga James Rodríguez Edinson Cavani Frank Lampard Antonio Valencia Álvaro Pereira Diego Forlán Steven Gerard Diego Godín O Joe Hart El 9 del Barcelona Luis Suárez El 9 del Barcelona Luis Suárez Y delantero de la selección uruguaya Su respuesta, Marcelo Es correcta ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Oráculo? ¿A quién cree? Tenemos mucho fútbol, querido Ahí está No había comido Luisito ese día En la concentración Y dijo Hago la gran Holyfield Y le muerdo la oreja Ahora bien Después de la suspensión internacional Cuando retoma el fútbol en el Barcelona Lo que ha jugado Luis Suárez Desde la mordida Desde la mordida para acá Ya Necesitaba eso La recontrarrompe en el Barcelona En la selección Todo La mordidita ¿Eh? Una mordidita Una mordidita En tu mordidita ¿Le gusta Ricky Martin, Joana? Llegó la fiesta A tu mordidita Hoy es viernes Hoy es viernes Hoy es viernes ¿Te gusta Ricky Martin? Sí, me gusta ¿Te gustan las canciones de Ricky? Me gustan todas las canciones Porque me gusta bailar ¿Pero te gusta Ricky? ¿Te gusta él? Sí Si pudieras Si él quisiera Ser una excepción Podría Está bien, ¿no? Sí Va como trompada ¿Qué pasa por eso? Nunca te lo pregunté, Joana Disculpa Va como trompada A todas las chicas les gusta ¿A vos te gusta Ricky? Sí ¿A vos te gusta Ricky? Sí, es un mambo ¿Viste? A todas les gusta Ricky Martin A mí también, ¿eh? Miss Paraguay Se hace encima Si lo veas Aunque Ella es más fan de Es más fan de Cheyenne Sí Es cierto ¿No? Ah, ¿viste? Es más Un día la llevamos Un día hice una entrevista Con Cheyenne Hicimos Un mano a mano Para M ¿Dónde si no? Y me pidió Miss Venir conmigo Sacó una foto Con el termo De Paraguay Al lado Le dijo Yo soy de Paraguay Y se sacó una foto Qué momento Y llegué en una sonrisa Un divino Bueno Señores Me fui Me fui por las ramas Jorge Negro el 31 Vamos a jugar con nuestro Querido reemplazante Adrián Y la pregunta dice ¿Quién es el autor ¿Quién es el autor de la famosa novela satírica Rebelión en la granja? ¿Se la sabe? No Ah, perfecto Pero claro que sí Si no me ahorraba Me ahorraba el error Charles Dickens Muy amigo del oráculo Oscar Wilde George Orwell Virginia Woolf Humberto Eco Aldous Huxley J.K. Rowling William Shakespeare Ian Stephen King Ira Levin Y Samuel Beckett Bueno, voy a tener un pleno George Orwell George Orwell Rebelión en la granja Adrián Buen debut Porque su respuesta es correctísima ¡Bien! Muy bien Rebelión en la granja Ahí están La imagen de ese pobre chanchito Ahí No digo pobre Después lo hicieron Bacon Bueno, muy bien Che El arranque Muy bien Tres bolas, tres plenos 36 mil pesos en el pozo acumulado Muy bien, bebé Tuvo mucho impacto Y me han pedido para la semana que viene Que metamos otro La semana que viene tocaría un Facebook Live Y después otro Instagram Live Y después otro Twitter Live Vamos A través de mis cuentas sociales, bebé Twitter, Instagram y Facebook ArrobaSoyLeoMontero No yo, él Pero ArrobaSoyLeoMontero Exacto, ahí, ahí Ahí me pueden seguir Y vamos a volver a transmitir en vivo la semana que viene ¿Qué tal Pilar? ¿Cómo está? Muy bien Muy bien Están de negro las dos Están para salir Y parecen hermanas Mirá Mirá Hola, ¿qué tal? Somos Nú y Ebe Muy bien Nú y Ebe ¿Se acuerdan de Nú y Ebe? Eran chicas No ¿Quiénes son? ¿Cómo quiénes son? ¿Cómo quiénes son? Estamos en Canal 9 La historia del 9 Nú y Ebe Claro Las mellizas Eran las mellizas, las hermanas Las mellizas herantes Eran como los barros esquelotos pero de la televisión Claro, Liliana no emiserantes ¿No? ¿Nada? Bueno, vaya a googlear Esa tampoco sabe No le eche a botona No le eche la culpa a ella Esa tampoco sabe Retírase Una chilindrina parecía ¿Qué pasa? Va a tener Acusaron con tu mamá Sí Dios mío Discúlpeme Pilar La pregunta es la siguiente Pilar Sí ¿Qué cargo ocuparon Luis Saez Peña y su hijo Roque Saez Peña? Generales del ejército vila Directores de un diario Presidentes de la nación Presidentes de la bolsa Ministros de economía Almirantes Jefes del partido socialista Arzobispos de Buenos Aires O intendentes de la capital Voy a reducir Reducimos Y dice Esas 6 opciones para saber que cargo ocuparon Luis Saez Peña Y su hijo Roque Saez Peña Por 6 mil pesos Una vez más Una vez más Entiendo que los participantes gozan de verme cantar Bueno, voy por vicepresidente Vicepresidente, dice Pilar Con una sonrisa socarrona Porque claro, ella ya se ganó 24 lucas esta semana Está hecha Estoy hecha Hoy me vine hombro al aire Salgo, es viernes ¿Qué me importa si la pifio? Pilar querida por 3 mil pesos Su respuesta es Incorrecta señorita Porque ambos Fueron presidentes de la nación Así es Padre e hijo Y son calles nuestras Como todos los próceres De nuestro país Bueno, no pudo ser bebé Seguimos en 36 mil pesos Estamos, te voy a enumerar Suena feo lo que te voy a decir Pero te voy a enumerar todas las bolas A ver Además de la blanca puede aparecer La roja Sí 12 mil pesos La dorada 30 mil pesos Sí La de cuarzo para el pozo acumulado 50 mil pesos Tremenda Pero, pero Puede aparecer la negra Que resta 12 Puede aparecer el salvavidas Que es de a 12 Y resta 24 Puede aparecer la de hielo Que te frisa Sí Después no digan que no les avise ¿Qué tal Jonathan? ¿Cómo estás Leo? Te cortaste el pelo hoy Sí Te hiciste el canchero Y te cortaste un corte A ver Vamos bien ¿Te gusta? Vamos Loan Bienvenido Jonathan La pregunta es la siguiente ¿La pasó bien Jonathan Todas las semanas? Sí Sí, muy bien Dale Si no le devolvíamos su dinero ¿Qué boxeador le dijo Juan Domingo Perón Antes de una pelea General Dos potencias se saludan Horacio Acabalo Ringo Bonavena Carlos Monzón Víctor Galíndez Nicolino Loche Pascualito Pérez Luis Ángel Firpo Justo Suárez Alberto Lovel O Lovel José María Gatica Alfredo Prada O Pedro Cuartucci Voy a reducir una vez Vamos a reducir una vez 6 opciones 6.000 pesos Bonavena Galíndez Pérez Suárez Gatica Cuartucci Voy con Bonavena Va con Ringo Bonavena Que entre otras frases dijo La experiencia es un peine Que te lo dan cuando te quedás pelado Sí señor Tomá Pero le tengo una mala noticia Jonathan Es incorrecto Ay, ay, ay Esto que dije del peine Sí lo dijo Bonavena Pero lo de general Los potencias se saludan Lo dijo el mono Gatica Que está allí En ese momento De furor de él Súper recontra peronista Ligado en ese momento Al general Perón Y a todo su entorno Y le dijo eso Que incluso está muy bien reflejado En la película de Leonardo Fabio El mono Gatica Que lo pueden ver En Canal Volver Básicamente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a... ¡Ay Dios mío! Pero qué hermoso Lo que estoy viendo Señoras y señores Se hace el estreno Qué lindo queda La bola ilustrada La bola de colores La bola ilustrada ¿Por qué ilustrada? Porque tiene muchos colores Observen ese plano de Joana Y de las pantallas Y porque es a través de las pantallas La bola ilustrada es por imágenes Así que bienvenida Joana Joana Bienvenida Joana A la bola ilustrada Que hace su debut En la jornada ¡Adiós! Ahora cuando le caiga Al personaje en cuestión Le explico perfectamente Cómo es Para que le quede claro A ustedes y a la audiencia En instantes Loan con nosotros Señoras y señores No llores más Furor en todos los boliches Del amigo de Monte Grande 26 años Va a cantar aquí para nosotros En esta ruleta especial Loan Qué lindo Porque la bola ilustrada Es que Es como una Es como un Beethoven ¿No? Como un Mozart Es linda de ver Bien Linda y colorida Tanto como su vestido Señorita Pilar Que lo tiene blanco y negro Pero esto es colorido ¿No? La bola ilustrada es así Usted va a mirar las pantallas Todas las gigantes que tenemos Que Diego Toni todavía Está pagando a China Y tiene seis imágenes De las cuales deberá adivinar una Con respecto a la pregunta Que le voy a hacer Y se puede ganar para usted Seis imágenes Seis mil pesos ¿Correcto? Bola ilustrada Facilonga No es a través de De opciones leídas Sino de imágenes ¿Sí? Que se van a reflejar en la pantalla Bien Las imágenes se van a reflejar Con esta pregunta En la bola ilustrada Por seis mil pesos De manera individual Dice doce mil Pero ahora lo sacamos En seis mil ¿Cuál de estas imágenes Que usted va a ver Ahí está ¿Cuál de estas imágenes Que usted va a ver Corresponde A la Perdón Piedra preciosa Llamada Amatista Primera imágen Ahí están Están todas juntas ¿Ve? Ahí tiene las seis imágenes Bueno La número dos ¿Usted dice? La número dos Dos Elige la opción número dos Como piedra preciosa Llamada Amatista ¿Sabe de tema o...? Eh... No En realidad por un dibujito ¿Cómo? Por un dibujito animado Que mira mi hijo Steve Universe Ah, mira vos No sabía que tenías un hijo ¿Cómo se llama? Jan Aveiro Jan Jan Sí Jan Abel No, dije la apellida Pero... Ah La apellida también Bien Eh... Marcelo ¿Habrá acertado la niña? Pensé que era la siete Pero no Bien Jonathan No hay siete ¿Sí? ¿Qué sé yo? Me parece que es la uno ¿Le parece que es la uno A Adrián? Sí, la dos Sí, la dos Dice Noelia ¿Y Francisco? Sí, la dos Sí, perfecto Bueno Veremos nomás Bola estreno Bola ilustrada Bola colorida Con inundada la pantalla Las tres pantallas De nuestro estudio Que queda hermoso Y espectacular Para ver el color De la bola ilustrada Que otorga seis mil pesos Porque son seis imágenes De manera individual En este caso a Pilar Pilar Tu respuesta La imagen número dos Como piedra preciosa Llamada amatista Es Incorrecto La imagen que dejiste Es un rubí Ah, un rubí Y la piedra llamada amatista Es la número uno Tenía razón acá Adrián Que dijo que la número uno Era la respuesta correcta Y efectivamente así lo decía Una lástima Pero muy lindo Haber estrenado una bola más Que me encantó Volvemos a la normalidad Bebé Y nos deja un pozo acumulado ¿De cuánto? 36 mil pesos Muy bien En instantes Loan con nosotros Poniéndole música Loan No llores más Dice Loan Que es fanático De la ruleta Me dijeron Mirá ¿Le gustaría participar? Pero no Quizá Quizá Con el tiempo En breve En un rato En unos meses Quizá Metamos Una especial Ruleta Famosos Uy que bueno Porque nos pasa Como a todos Los que están mirando Que los famosos También son personas Claro A veces A veces Y dicen Che a mí me gustaría Participar en la ruleta Que le va a dar nombres Pero muchos actores Muchos artistas Que vienen Les gusta Juegan en la casa Cuando vienen a casa Se quedan como jugando Así que vamos a armar uno Para pedir A pedido de los famosos Vamos a armar uno ¿Está bien Joana? Perfecto Colorado el 7 Noelia Buenas noches Buenas noches ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien Me alegro mucho ¿Sale hoy? ¿Te joda? Vamos a ver Todavía no hay planes Pero es temprano Pero apúrese Porque son las 10 La noche es joven Es temprano No, si la noche es joven Estamos acá todos laburando Pero si va a ser planes ¿Cuándo? ¿A qué hora? Cuando salgo de acá Parezco mi abuelo La pregunta es la siguiente Pozo acumulado 36.000 Señorita Noelia ¿Cuál de estos futbolistas Es el esposo De la ex tenista Gisela Dulco? Gonzalo Higuaín Martín De Michelis El Pocho de la Besia Ángel Di María Pablo Sabareta Fernando Gago Lucas Prato Mascherano Vanega Sergio Romero Marcos Rojo O Ramiro Funes Mori Voy a reducir una vez Vamos a reducir una vez De Michelis Di María Gago Mascherano Y diez más Romero Funes Mori Pensé que la sacaba más fácil Mire usted No No, no Mucho futbol no Deportes no No Una vez más Se la juega Una vez más De Michelis Gago o Romero Gago Gago El último de los suspiros Noelia Dice que es Gago El esposo Marido Padre de familia De la ex granterista Gisela Dulco Su respuesta es correcta Fernando Gago Que Como línea de actualidad Renovó finalmente en Boca Renovó finalmente en Boca Y ahí lo estamos viendo En la foto de su casa Señoras y señores Bola Roja 12.000 pesos Salimos de la Ilustrada Quedaba 6.000 Lo metemos en la Roca Yes Bola Roja Empieza a dar vuelta Joana Por toda la ciudad ¿Eh? Bola Roja Que le da a uno de ustedes 12.000 pesos En efectivo Yo si querés Me callo Y ponelo al palo Porque me gusta mucho Este tema Por favor Venga Subilo hasta acá arriba Por favor Ahí está Yes Me parece que vamos a jugar con Jonathan Jonathan Sí Negro el 24 Mi querido Jonathan Tiene la posibilidad de ganarse Usted solito 12.000 pesos Ya le tocó la Bola Roja ¿No? Sí Sí La semana No la ganó pero le tocó Sí no gané nada todavía No 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 pero Creo que la única que ganó Una bola sin doble Fue Pilar La Roja ayer ¿No? Bien señoras y señores Bola Roja 12.000 pesos No puede reducir Son 12 opciones One shot Ahí y vemos qué pasa ¿Correcto? Ahí ve bien Perfecto La pregunta es la siguiente ¿Quién es el autor del drama religioso y romántico español titulado Don Juan Tenorio? Muy bien Azorín Lope de Vega Benito Pérez Galdós José Zorrilla Camilo José Cela Antonio Machado Camilo José Cela Miguel de Libes Juan Ramón Jiménez Jacinto Benavente Pío Baroja Antonio Gala O Miguel de Unamuno No puede reducir O la Roja No descuenta el pozo acumulado que es de 36.000 Esto es solo para usted O se gana 12 O seguimos viaje Machado Antonio Machado Dice Jonathan Por 12.000 pesos Señoras y señores A saber si habrá ganado o no Adrián ¿Qué cree usted? Ojalá pero me parece que no Ojalá pero me parece que no Noelia No me acuerdo cuáles son las opciones Le mando un mail para el lunes No importa No se acuerda No le importa Ojalá Ojalá Bien La verdad es que con este desgano que llegan al viernes Son un fiasco Son un fiasco de compañeros Viejo Con qué desgano El pobre chico se está tratando de ganar el pan 12 lucas en la bola roja Y ustedes le responden así Ay Dios mío Cómo se fríen las madres Jonathan 12.000 pesos pueden ser tuyos Bola roja Tu respuesta Antonio Machado Es Incorrecto La respuesta correcta La respuesta correcta es José Zorrilla José Zorrilla Lamentablemente no ha podido ganar Pero por otra parte La alegría Ahí lo tiene Don Juan Tenorio José Zorrilla De paso Léalá Ya que se clavó Léalá A ver de qué se trata Y nosotros No afecta lo bueno La buena noticia va a decir Que no afecta el pozo acumulado Bebé Claro que sí Que sigue siendo de 39.000 pesos Muy bien El lunes tenemos Noche de humoristas No me digas Estará con nosotros Yodon Montero El único El uno Jorge Corona con nosotros Vamos El señor Iván Russo Bien Y el más grande contador de chistes cortos Mi ídolo El señor Gardinetti Sí Máquina Me encantan las noches Me encantan todas las noches Pero las de humor Las de música Me gustan todas ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo le va con negro el 4? Sector y luz verde para usted ¿Estamos listos? Sí, bien Vamos ¿Tiene la billetera en los bolsillos? ¿Cómo? Sí, sí la tengo ¿Estás con frío? Más o menos ¿Cuál de estos países ¿Le gusta el fútbol? Sí, sí me gusta Bien Espero que gane entonces ¿Cuál de estos países Ganó el mundial de Alemania 2006? ¿Sí? Alemania Uruguay, Brasil, Inglaterra Italia, Holanda España, Suecia Francia, Bélgica Holanda o Paraguay Nisparo ¿Reduzco? Reduce una vez 6.000 pesos 6 opciones ¿Quién ganó el mundial de Alemania 2006? Bien Vamos a parar aquí Y vamos a cambiar la pregunta Lamentablemente Por un error nuestro Porque la respuesta correcta Que es Italia Que fue el ganador De ese mundial Se nos eliminó En las opciones coloradas Una falla nuestra Le pido disculpas Antes de que respondiera de nuevo Vamos a cambiar la pregunta ¿Sí? Bien, tiene el problema Vamos con la siguiente Había sido Italia Fue la del cabezazo De Zidane De Zidane De Zidane Materazzi Materazzi Que le había dicho Que buena Que buena está tu hermana Que se yo Plum Lo echan a Zidane Y le gana la final En la finalitaria Francia Creo que 1 a 0 O por penales 1 a 1 No me acuerdo 1 a 0 Por penales Empataron 1 a 1 Bueno Cambiamos entonces ¿Vamos de nuevo? Bien La pregunta es la siguiente En boxeo Seguimos con los deportes ¿Cómo se llama el golpe Dado de abajo Hacia arriba En el mentón Del adversario? Bien ¿Le gusta el boxeo? No, no veo mucho Reduzco por fallo Reducimos una vez Estamos como antes Señores Con 6 opciones Por 6 mil pesos Francisco El amigo colombiano Para que nos cuente Cómo se llama El golpe dado De abajo Hacia arriba En el boxeo Que va al mentón Del adversario Reduzco Reduce Cubradas más Hook Jab O uppercut Jab El jab Dice Francisco Por 3 mil pesos Y su respuesta Es Incorrecta Ah, ya No, no Usted le mete Lo va llaveando Y cuando usted Lo voy a hacer de este lado Porque Usted Deja pasar Se cubre Y con la que Acá Acá Arriba El uppercut Uppercut De abajo hacia arriba Y lo corta en el mentón Esa es la... Córtame el párpadoo Cómo me gusta el boxeo La pregunta es la siguiente Va, Gago lo acertó al final Claro Sí, sí, sí Pero en el último Lo sufrí Pero en el último Por descar Ha sido de la cantante Conocida como Shakira 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 Velanova Reyk López Yagiris Yagiris Mebarak Solís Miranda Fey Venegas Yuri Belinda O Gabriel Voy a reducir una vez Va a reducir una vez Belanova López Mebarak Miranda Venegas O Belinda Eh... Mebarak Mebarak Es su respuesta ¿La sabía? ¿La sabés? Las otras no creo que sean Miranda Venegas Belinda Quería saber Si usted lo sabía Ciencia cierta Porque su respuesta Es correcta ¡Bien! Mil pesos Shakira Mebarak Yo deseo mucho Entrevistar a Shakira El día de mañana Esto va a quedar grabado Para decirle que no Que me pierdo Que no le entiendo Las canciones Lo juro por Dios ¿Viste que ella Hace como esa Los que me enero son No, no sé ¿Eh? No sé Poneme la canción de Shakira Y te la canto Eh... Hablame claro Shakira Hablame claro Es como que Este como que le entiendo Más a un tanguero Mirá lo que tiene Pero soy yo, ¿no? Evidentemente tiene éxito El burro soy yo ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo le va? Encantado de saludarlo nuevamente Colorado del 16 La pregunta para este pozo acumulado Que no para de crecer Especial ruleta Enseguida con nosotros Loan cantando Aquí en vivo No llores más Hitazo Después te voy a pedir corcho Si lo tenés por ahí Que lo tires un poquito Si lo tenemos a mano Porque me quiero refrescar Eh... La pregunta es la siguiente Por quién preguntaba José Luis Fernández El hombre que se hizo famoso Por un accidente en moto En el año 2010 Preguntaba por Andrea Estela Candela Eva María Roberta Agustina Martina Macarena Florencia Camila O Daniela Por Candela ¿Qué decía el tipo? Candela En la moto Te río porque un día vino Un día vino a Telefea Pavón y Mateo Y bueno, viste Saludamos Y Candela Dos veces Tres A la octava vez Que me dijo Candela Bueno, ya estaría Ya te entendí el chiste Sí, la respuesta es correcta Y Candela Le mando un beso A la actora Ahí está Y Candela ¿Y ahora? No Pero será posible No Veníamos tan bien Pero estábamos tan bien, bebé Qué va Pero ¿Cuánto tenemos, bebé? 57.000 pesos No Y llegó ella Mirála Mirá O sea que si falla Reducimos 12 Y nos vamos a 45 Claro No No Y encima ella lo disfruta Mirá Pero ¿Hasta dónde va a ir caminando? Cuánta maldad Hasta el Rochedal Ven también Ay Dios mío Ay Joana Vos tenés ganas De que pierdan ¿No es cierto? Con la bola negra Es verdad Al que le caiga la bola negra Tendrá la responsabilidad Para todo el grupo De sostener de manera correcta Para no reducir Estos 57.000 pesos En caso contrario Se verá obligado A fallar Y a reducir 12 Negro El 11 Marcelo ¿Cómo le va Marcelo? Buenas noches Contentísimo De contestarla Contentísimo Primera bola La que le toca hoy No la segunda La segunda Perdón Discúlpeme Bueno Tiene esta posibilidad Usted que es un tipo Que sabe mucho Lo ha demostrado A lo largo de la semana Tiene la posibilidad De sostener a este grupo Ojalá 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 Haremos lo posible ¿Le tocó bola negra ya? No En la semana no Bien Bola negra Si falla Reduce 12.000 Al pozo acumulado No puede reducir 12 opciones One shot Y dice ¿Qué actual presidente Dijo El lugar de las mujeres Es el hogar Para criar hijos Y el supermercado? Bueno 2017 Evo Morales Horacio Cartejara Luis Solís Rafael Correa Salvador Serén Michelle Temer Juan Manuel Santos Tabaré Vázquez Danilo Sánchez Enrique Peña Nieto José Saavedra O Nicolás Maduro La verdad que no la sé Pero el único capaz De decir eso Debe ser Maduro Debe ser Maduro Presidente venezolano Seguro que sí Bien señores Esto es de mucha actualidad ¿No? El lugar de las mujeres Es el hogar Para criar hijos Y el supermercado ¿Qué tal Pilar? Buenas noches Buenas noches Coincide me imagino Con la frase No Por supuesto que no Por supuesto que no ¿Habrá dicho esto Maduro? Puede ser Puede ser Puede al revés ¿Eh Francisco? Sí puede ser Puede ser No, no Noelia no sabe Adrián Es factible No la sé Pero es lógico parece Bueno O sea que las otras Las otras 11 opciones Las pusimos al pedo Ninguno dice No 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 Pero las leíste Escúlpeme Escúlpeme Pero estoy del lado suyo No Pero las leíste por lo menos Y las leí ¿Para qué las leí Si todos dicen Lo que va a decir usted? Ay Dios mío ¿Cuánto tenemos Me dijiste Bebé? 57 mil pesos A ver Sacá la calculadora 57 menos 12 45 Leo Qué feo sería ¿No? Uf Y qué responsabilidad Para Marcelo El equipo viene Con la corbata puesta Y justo le puede Ay Marcelo 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 Gran jugador de tenis Ojalá no sufra un revés ¿No? Gran jugador Ojalá no sea un revés Gran jugador de truco Me parece funéis Y también un gran armador De rompecabezas Mirá ¿Sí? Eso los domingos Me encanta Al pedo ¿No? ¿Qué? Los domingos Al pedo Arma rompecabezas Lo que pasa Que si son rompecabezas Grandes Tienes que tener un espacio Grande y cómodo Marcelo Bola negra 12 mil pesos Pueden mantenerse O restarse Al pozo acumulado ¿Qué actual presidente dijo? El lugar de las mujeres Es el hogar Para criar hijos Y el supermercado Usted se la jugó Por el venezolano Nicolás Maduro Y su respuesta es Incorrecto Vamos a reducir a 45 mil De 57 resta 12 Porque el que dijo Esta barbaridad No es otro Que Michel Temer El presidente Brasilero Que dijo Esto para ganarse De una vez por todas El voto femenino El femenino Y aquellos varones Que no son extremadamente machistas También Se los puso en contra De todos Bueno Qué lástima 45 mil 45 mil pesos En el pozo Ahora Igual Igual bebes un buen momento Las buenas y las malas Para recordarle a la gente Que se puede anotar En la ruleta Pero claro que sí A través de nuestras redes sociales Twitter e Instagram Arroba MDN Guión bajo C9 En Facebook Somos mejor de noche Y pueden whatsappearnos Al 115 417 1909 Negro 29 Adrián querido Que le gusta cantar Le gusta cantar Así Aficionadamente La ducha Aficionadamente No, no, no ¿Y qué canta? Y más que nada Música romántica Epa Baladas Julio y Miguel No, no, no tanto Pero baladas 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 en español Un sin bandera Un airbag Los chicos tuvieron Hace poco Ah, mirá Cae el sol Nadie te pidió Que cantes, Leonardo El que canta es él Claro Yo escucho cantar Y Hay dos cosas En la vida Que no tengo Hay dos cosas En la vida Que no tengo Miedo y vergüenza Tomo una pelota De básquet Tengo Amigo Pero de ahí No tengo vergüenza Bien ¿Quiere cantar? No, no Después otro día Otro día Otro día Ay, Dios mío La pregunta es la siguiente Discúlpeme Mande Era para relajar un poquito ¿Cuál de estos frutos Pertenecen a la palmera? ¿Sí? Pellotas, toronjas Dátiles Higos Sarsamoras Groselas Guayabas Mangos Chirimoya Nispero Quinoto Papayas Vamos a reducir una vez Vamos a reducir 6 opciones Por 6 mil pesos Pellotas Dátiles Sarsamoras Guayabas Chirimoya Oquinoto Bueno, vamos a ver Si recuperamos algo Voy por bellotas Bellotas Las bellotas Son Que comen las ardillas ¿No? Me parece que sí Sí Vi unos dibujitos Si me estoy comiendo Mis bellotas Adrián Por 6 mil pesos Su respuesta es Incorrecta Porque los frutos Que pertenecen a la palmera Son los dátiles Que son muy ricos Muy nutritivos Muy recomendados Para veganos Vegetarianos Y para todo el mundo Señoras y señores Mientras estamos Observando la palmera Y los dátiles Hace su ingreso La bola de cuarzo Vamos Porque como nosotros Somos Cuarzo Entertainment Cuarzo Entertainment En The Mall Y Canal 9 unidos La bola de cuarzo Le da al pozo acumulado La posibilidad de sumar 50 mil pesos Que con los 45 mil reinantes Nos iríamos casi a 100 lucas Por eso la sonrisa De oreja a oreja De Soana Como diciendo Vamos con cuarzo de la mano Por los 50 mil Señoras y señores En instantes Loan Loan Con nosotros No llores más Loan Aquí estará 26 años De Monte Grande El cantante Reggaetón El novio de Charlotte El amigo Loan Que ya está listo Con nosotros Para cantar Y deleitarnos Negro el 13 Pilar Usted tiene la posibilidad Y no sé Si no tiene más presión Que con la bola negra De otorgarle Este hermoso Grupo humano De Whatsapp 50 mil pesos Con la bola de cuarzo Pero antes Tierras Nuestras Presenta Sólido El piso granítico Fundido en el lugar Y el mínimo espesor Entra a tierrasnuestras.com.ar Y enterate de todas las novedades En revestimientos Para tu casa Bien Gracias bebé Muy amable Por favor Ay Dios mío Bueno 45 mil tenemos Si usted acierta Obviamente One shot 12 opciones No puede reducir Y la bola de cuarzo Le da la posibilidad De sumar Al pozo acumulado 50 mil más A los 45 O sea que nos iríamos A 95 mil pesos Que es Es una barbaridad Platán ¿Está lista Pilar? ¿Tiene algo para decir antes? No bueno Espero poder darle Una alegría al grupo Perfecto Vamos Pilar Declaró como un jugador De fútbol Sí No quiero hacer chistes Porque tengo humor La pregunta Central Jacinto ¿Cuál de un premio Nobel nació en Europa? Bueno Parece que no ¿Les parece que se equivocó? ¿Cuál hubiese dicho usted? Jacinto Benavente Jacinto Benavente Y usted está seguro Si Pablo Neruda Para usted no es Me parece que es chileno Jonathan Bien ¿Bien cree? No, para mí no es Pero bueno Para usted no es Se equivocó Igual no sabía cuál era tampoco No sabía cuál era Pero usted cree Neruda no nació en Europa Él dice que nació en Chile Bien ¿Adrián? No No acertó Noelia Neruda es chileno ¿Eh? Chileno Neruda es chileno Y usted ya me contestó Bueno Si todo esto es cierto Habremos fallado Y no llegaremos A los 95 mil pesos En el pozo acumulado Porque la bola de cuarzo Otorga 50 Ya tenemos 45 Si no llegamos Por suerte Nos reduce los 45 Por suerte no Pilar ¿Usted quiere saber Si ha acertado o no? Sí ¿Sí? Ustedes también quieren saber Ustedes en casa quieren saber Eh Hasta Hasta Loan quiere saber Que ya está con nosotros En nuestro living Loan quiere saber Si acertó o no Si la respuesta Pablo Neruda Es correcta o no Obvio Por ahora Mientras tanto voy calentando Un poquito la garganta Para Por ahora Loan Por ahora No llores más Por ahora No llores más Si te volví a pasar No llores más Por él No llores más Es distante Loan con nosotros Señoras y señores Para ponerle su música Demas que explotan los boliches No llores más Lo va a hacer aquí Para nosotros En esta ruleta especial Pero claro Todos quieren saber Mis paraguay me miran Como diciendo Ale decilo Joana me mira Como diciendo decilo ¿Sabes qué? ¿Qué te jode? Tres minutos Cuatro Ponele Vas al baño Volvés Y yo te digo Si Pilar Acertó la de Cuarzo No Ya volvemos Señores Estamos en la bola de Cuarzo 50 mil pesos Pueden acumularse Al pozo Que ya tiene 45 mil Pilar Se llama ella Eligió Pablo Neruda Como opción A cuál de estos ganadores Del premio Nobel Nació En Europa Muchos han dicho que no Que Neruda nació en Chile Y todos quieren saber Si esta respuesta Es correcta o no Por ende Pilar Me parece que le tengo que decir ¿No es cierto? Ya no aguanta más Antes había pedido perdón Al grupo Por si se equivocaba Claro En el corte Le pedí perdón Le voy a decir Si es correcta o incorrecta Después de este consejo Por favor Llegó el momento De la O Y la vida es así La vida del artista Llegó el momento del ahorro Con Supermercados Día Que todos los días Tiene ofertas increíbles Para ahorrar Mucho más con tu tarjeta Club Día Así que si sos una verdadera Experta en ahorro Presta atención a este consejo Todos los días Venite a Día Venite a Día Del domingo 12 al miércoles 15 de marzo Aprovecha un 50% De descuento en salsa Varios sabores por 350 gramos Arroz largo fino 5 ceros por 1 kilo Jabón en polvo Baja y ata espuma Por 1,5 kilos Gacetitas pepas por 900 gramos Todo marca Día Supermercados Día Si pagas más Es porque querés Bien bebé Supermercados Día Gracias Pilar 50 mil pesos Bola de cuarzo Pablo Neruda Su respuesta es Incorrecto Es verdad que Neruda Nació en Chile Como es verdad Que Jacinto Benavente Nació en España Fue premio Nobel En literatura En el año 1922 Y era esa la respuesta Correcta Con lo cual Nos quedamos nomás En estos Bellos y preciados 45 mil pesos Y este programa No para Esta ruleta Del saber No para No tiene descanso Tiene más cambios De ropa Que Mirta Y Susana Juntas Joana Porque ha llegado La bola de hielo Frío Ay Dios mío La bola de hielo Que la viene A mirar Así como el hombre De la barra de hielo En titanes Entraba Con la barra Al hombro Joana entra Con la bola ¿Está fría? Está fría ¿no? Qué actriz Qué sensación de frío Qué sensación de frío Que nos da Me encantó Bebe Sanzo Señoras y señores Si el participante Que le caiga La bola de hielo No responde De manera correcta Será frizado Por el hielo Y por ende Frizado y eliminado De la competición Hasta que termine El programa Que puede tener La suerte Noelia Colorado el 12 Cayó la bola de hielo En su sector De que quizá No quede tanto Y no se quede afuera tanto Pero mínimo Se queda afuera De ser una de las Que le caiga El pozo acumulado Si responde mal Todo esto Si responde bien Nadie la friza Zafa Sigue calentita Temperatura ambiente ¿Está bien? No hay reducción One shot 12 opciones Bola de hielo Mirá el frío Que tiene Joan Por Dios Se le nota en la cara Mirá los labios Mirá como le tiritan Los labios ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? Parece Parece Los pupinautas Esos que están En los taxis Que están en la cabeza ¿A la clase De Norman Brisky No fue? No me sale Tiene que temblar ¿Qué hace puchero? No entiendo Esta es una escuela De actuación Así como hacemos Jack Capac Tenemos que aprender Tiritan Bien Ahora si Va mejorando Para la próxima bola de hielo Va a ser uno de las Noelia La pregunta Es la siguiente Bola de hielo Con riesgo De ser frizada Y eliminada ¿De qué nacionalidad Es el creador Del videojuego Conocido como Mario Bros? ¿Se acuerda de Mario Bros? Claro Lo jugó ¿De qué nacionalidad Es el creador Estados Unidos Es Australia Inglaterra Nueva Zelanda Irlanda Italia China Francia Japón Alemania Corea del Sur O Rusia Me acuerdo de Mario Pero no sé quién Es el creador Que lástima sería verla Toda frizada Qué pena Una pena Nosotros queremos que se quede No queremos que se vaya Pero no hoy no vuelve más No vuelve más No vuelve más Sí más Hoy es viernes No vuelve más No la vemos más No sé si Si a su casa Llega No sé No se Se pierde la última bola Todo Si falla Si falla Por ahí es cierto ¿De qué nacionalidad Es el creador Del videojuego Conocido como Mario Bros? La escuchamos Señorita No puede reducir Sí, sí, sí Estoy pensando ¿Me dijo? Estoy pensando Ah Si no le jode Curar su No cosa que hacer Ya está lo Va a cantar Y bueno Por videojuego Me tiro por Estados Unidos Estados Unidos Es la respuesta De Noelia Para saber Si queda frizada Y eliminada O si continúa En la ruleta Señoras y señores ¿Alguno quiere hablar O calla para siempre? Si alguno sabe La respuesta correcta Me la dice Sí o no Sí o no Nadie está tan seguro ¿Qué hacemos con esta chica? Por favor No tenés un consejo Amano Mechi Porque estoy sufriendo Estoy sufriendo Tenés un consejo Estoy sufriendo El instante es Loan Con nosotros Que se va a presentar El instante es Loan Esta noche Esta noche En Sky de Pilar No Sky de Palermo Ah, Sky de Palermo Perfecto Salsen de Pilar Perfecto Salsen de Pilar ¿Todo esta noche? Mañana Salsen Hoy Sky de Palermo Y un boliche más Mañana hace dos, tres boliches Entre ellos Salsen Allá en Olivos No para El hit de los boliches Señoras y señores No llores más El joven Loan Que la está rompiendo Va a estar cantando aquí Con nosotros En instantes nada más ¿Qué crees? ¿Qué crees? Antes del consejo ¿Crees que Noelia Va a ser frizada? No, va a ganar Va a ganar Mario Bros Un creador Entonces el creador De Mario Bros Es de Estados Unidos Dijo ella ¿Habrá acertado para vos? Sí Sí Tú a de verdad Artro Stop Te caliente Tu medicamento de confianza Señoras y señores Ya está Loan Ya está todo Estados Unidos Es la respuesta de Noelia Para saber si queda frizada o no Noelia querida Bola de hielo La nacionalidad del creador De Mario Bros Usted dice que es de Estados Unidos Su respuesta es Su respuesta es Frizada No Incorrecta señorita Lamentablemente será frizada Y eliminada del juego En este preciso instante Porque el creador Es japonés Una lástima señoras y señores Hemos perdido a Noelia Empieza el proceso De congelamiento En este momento En instantes nada más Verán ustedes como ya El frío que hace en el estudio El frío que hace en el estudio Mirá, mirá Bajó la temperatura en la ciudad 16, 9 en este momento Ya le bajó la temperatura Observen como ha bajado ¿No? No, tremendo Ya está desnuda incluso Del frío que hace Mientras el japonés Del Mario Bros Nos ríe de Janeiro No Qué increíble ¿No? Pero tiene frío Porque no Tiene Pero tiembla como Joana Más o menos Tiene frío Tiene frío Es un frío Es un maniquí sin frío Por ahora ¿No? No, no, no Es un maniquí ¿Vos no, Elia? Vos creeme que tiene frío No, porque si está Tiritando como usted La gente no se va a creer el frío Está tiritando y va a ser Uy, qué frío Uy, qué frío tenés Joana Uy, mirá cómo está frisado Un maniquí Señoras y señores Ahí se mueve Mirá cómo tiembla Con ese temblor Nos vamos a la pausa Rápidamente y volvemos Para ver quién se lleva Los 45 mil pesos Del pozo acumulado Y la presencia musical De Loan Pausa cortita Ya venimos, dale Señoras y señores Estamos de regreso Para saber No solo para escuchar Cantar a Loan Que va a cerrar Nuestro programa Sino para saber Quién se lleva Los 45 mil pesos Del pozo acumulado Para eso brindamos Como cada noche Con nuestros amigos De Nadir, bebé Nadir es el nombre del vidrio Y está presente En los mejores momentos En un encuentro con amigos En un almuerzo en familia En una cena romántica Nadir es sinónimo de compartir Y sus productos Se encuentran en supermercados Basares y mayoristas De todo el país Conoce más acerca de Nadir Ingresando en NadirArgentina.com También podés seguir A NadirArgentina En todas sus redes sociales Señoras y señores Gracias Nadir Está girando la bola Para saber Quién se lleva En la última Los 45 mil pesos Del pozo acumulado Tuvimos bola roja Bola negra Bola ilustrada Bola de cuarzo Bola de hielo ¿Qué más querés? La de Fraile Siguen faltando La vamos a hacer La vamos a hacer Porque la gente lo pide La bola de Fraile Viene con dos rosarios Puesto Isotana Colorado El 5 Atajaste Colorado El 5 Sector de Jonathan Que empieza a transpirar A sufrir Una tengo que pegar Una tengo que pegar La negra Y la ilustrada Bueno Esta puede ser La oportunidad De irnos ganadores En este viernes Ya les agradezco A todos por haber venido De verdad Han estado muy bien En la semana Espero de todo corazón Que la hayan pasado bien Entiendo que sí Y es un placer Para nosotros Gracias Adrián Por el reemplazo de hoy Te vamos a llamar Para otra semana entera Con otros participantes Muy amable Que cubrió a Fernando Que se había enfermado Señores 45 mil pesos Pueden ser suyos Pueden reducir normalmente En dos pasos Y la pregunta Es la siguiente Jonathan ¿Quién reemplazó De manera interina En la CGT A José Ignacio Rucci Luego de su asesinato En 1973? José Alonso Naldo Brunelli Francisco Prado Antonio Cascia Adelino Romero Andrés Framini Manuel Carullas Silverio Montieri Raimundo Hóngaro Alcides Montiel Saúl Ubaldini O Luis Cay Reducimos Reducimos Pasamos a jugar entonces Por 22 mil 500 pesos Seis opciones Alonso Prado Romero Carullas Hóngaro O Ubaldini Silencio por favor Momento de tensión Para saber si Se lleva Jonathan Esta cantidad de dinero O no ¿Leyó algo del tema Jonathan? Si, el leí Pero esta la verdad Que no la sé No está seguro No, la verdad que no Me voy a reducir una vez más Perfecto Una vez más No puedo cantar Cuando estoy tan concentrado José Alonso José Alonso Adelino Romero O Raimundo Hóngaro Por 11 mil 250 pesos Que es un montón Para un viernes Pozo que arrancó en 45 ¿Qué dice Jonathan? Adelino Romero Adelino Romero Bien señores Adrián ¿Así fue? Hóngaro Hóngaro Le iba a preguntar a Noelia Pero está frizada No puede responder Dice que Sí, está tiritando Francisco No, gracias No, gracias Marcelo Parece que es Hóngaro Pero no sé ¿Hóngaro? No lo sé No lo sé Bien señoras y señores Él quiere saber Si ha ganado 11 mil 250 pesos Desde el pozo acumulado Que arrancó en 45 mil Se viene el OAN Para cantarnos a todos nosotros Pero antes Estás pensando en eso Que tanto querés Venía a Cetrogar Allí vas a encontrar El mejor precio Las mejores marcas Y también En la mejor financiación La que nadie te da Y solo Cetrogar lo hace por vos ¿Qué sentís comprando en Cetrogar? Aprovechá ahora 12 Y ahora 18 En aires acondicionados Y salí bailando de contento Si estás en el baile Vení a Cetrogar Señoras y señores Jonathan Con mucho sufrimiento Después de Quejarse un poco De que no había podido Ganar nada la semana Está deseando Está deseando Que le diga la palabra mágica Para saber si Se lleva 11 mil 250 pesos Quien reemplazó De manera interina En la CGT A José Ignacio Rucci Luego de su asesinato En 1973 Señoras y señores Jonathan Dice Adelino Romero 11 mil 250 pesos Última bola Y su respuesta Es Su respuesta Es correctísima Jonathan Adelino Romero Respuesta correcta 11 mil 250 pesos Te ha ganado Gracias Leo Linda manera De cerrar el viernes Te felicito Jonathan Muy amable Muchas gracias A nombre tuyo A todos por participar Señoras y señores Ha llegado el final En este especial ruleta Lo hemos dicho Durante toda la noche Cierra este programa De viernes Para salir de joda Para bailar Para que tengan Un hermoso fin de semana Y para que vayan a verlo Aquí está Aquí está No llores más Con ustedes Loa Si te volví a pasar No llores más por él No llores más por él No llores más por él Me rompiste el corazón y lo hiciste pedazos, ya no quiero el calor de tus brazos, te di mi oportunidad sin hubo caso, tu solo fuiste un fracaso Así que ya no pierdas tiempo en buscarme a mi lo siento, aunque con dolor en el pecho, esto es el fin dalo por eso Si te volví a pasar, no llores más por él. No llores más por él. No llores más por él. Si te volví a pasar, no llores más por él. No llores más por él. No llores más por él. Ustedes de mi lado, pues ya no te quiero ver. Hoy voy a festejar y te voy a olvidar. Que ya no estás, hoy estoy feliz porque te vas. Soy tu mal pasado y nada más. No me llame que no voy a estar contigo, mujer. Hoy estoy feliz porque te vas. Soy tu mal pasado y nada más. No me llame que no voy a estar contigo, mujer. Si te volví a pasar, no llores más por él. No llores más por él. No llores más por él. Si te volví a pasar, no llores más por él. No llores más por él. No llores más por él. ¡Dímelo! Yo soy Loma, el hijo de...